Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con otro episodio mas de Cholos Miren esto, aqui traigo toda la gente Toda la que me esta ayudando Creo que nos viene siguiendo la policia Asi es, asi es, afirmativo Y ahorita les voy a enseñar algo Que acabo de implementar aqui nuevo Que es como un update De todas las zonas De los cholos, porque vi que Tambien estan los los, estan Oh que 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 Estan los balas, estan bastantes Pandillas, uy 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 Dije que yo iba a manejar bien Voy a tratar de hacer eso Entonces, ahora hay mas pandillas Estan los verdes Que somos ahorita nosotros, estan los morados Los amarillos, los blancos Y los rojos, asi es Ehh No se que vaya a pasar, aun no puedo elegir Entre las otras dos pandillas, la blanca ni la roja Pero, si amigos Hay nuevas cosas aqui, vamos a ver si nos topamos Con algun carro modificado Algunas pandillas Ahorita vamos a ver Que nos, ehh Que nos encontramos Vamonos, vamonos Acabaron ahi con nuestro amigo Pero no importa Hay que huir, hay que huir de aqui Vamonos para otra parte Para otro lado Ahora Lo importante aqui Es perder la patrulla Asi que nos vamos a meter por aqui Nos escondemos Obviamente Enfrente de la comisaria Por si nos llegan a detener Aqui miren Aqui nos escondemos Esperemos Que la patrulla no venga No se meta por esta parte Traigo todo un equipo aqui Vean, todo el squad Aqui, el team Hay que esperar, hay que esperar A la camioneta Todo dañado obviamente Ya saben Típico de este canal Estacionamos Se acerca, se acerca la patrulla Se acerca la patrulla No, 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 no No me digas No me digas No me digas Ok, ok Se desvio para otro lado Se desvio para otro lado Me oculto en el carro No, no, no Me van a ver Me van a ver Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Vamonos Vamonos por aqui Miren se metieron alli a buscarme Pero no me van a encontrar Vamonos, vamonos, vamonos Casi, miren ya los perdimos Ok, ok, excelente, perfecto Perfecto, wow No manches Que, 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 que Ah, los, oh, eh, eh Como se pueden dar cuenta Ya también vienen ocultos No simplemente es con su auto De color morado, color amarillo Dependiendo la banda, sino que ahora Pueden usar cualquier auto Hay autos modificados, por ejemplo ese, miren Ese, vamos, vamos, vamos Creo que ese es uno de la actualización que le puse Que, obviamente La actualización no es mía Es de, ah, es que, amigos, perdón si hablo así Pero hoy bien concentrado Porque ahora sí hay más pandillas Hay más gente que quiera acabar con nosotros Como ven, en cada cuadra casi todos Nos quieren disparar Vean eso, vean eso A ver, a ver, a ver, ya tenemos, oh, oh Miren, 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 que es lo que les digo En motocicletas ahora ¿Vieron? Ahora sí, está completamente actualizado esto Está súper bien La verdad me encanta esta actualización Pero ahora Hay que irnos con más cuidado ¡Cállese! ¡Qué malo soy! No puede ser Viene, 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 viene ¡Eh, eh, eh! ¿Vieron? Simplemente nos levantó la mano y ya Ya estaba en el piso el señor No, no, no Esto cada vez es más peligroso Ahora viene el trabajo difícil Oír de las patrullas Escondernos Perder esas dos estrellas Corre, corre, corre Oh, ya venimos ponchados No, 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 no No, 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 no Acaben, acaben con ellos Cierto amigos Para los que quieren un saludito En el video del viernes Ya voy a estar mandando saludos por semana Así que este video que sale hoy Martes Los miércoles no hay video Lamentablemente Pero Si quieres un video El día viernes Simplemente No, se va a ponchar el carro Se va a ponchar todo el carro No puede ser, no puede ser Estas persecuciones Cada vez son más difíciles Ahora miren Ahora es más difícil Ahora tenemos persecución Eh, policiaca Ahora tenemos que hay más pandillas Esto cada vez es más difícil Y por cierto Lo de los saludos No se me olvida Tranquilos Es, eh Toma una captura de pantallas O teléfono Porque yo sé que la mayoría Lo ve por teléfono O por computadora Eh Suscrito Que estés suscrito Para comprobar que estés suscrito Activa la campanita Y que dejes un comentario Y ya con eso Me la mandas a mi Instagram Obviamente me tienes que seguir Me la mandas por mensaje Y es todo Así de fácil Ya vas a recibir un saludo El día viernes Así de sencillo Es ganarse un saludo En este canal Así que No hay tiempo que perder Tienen hasta hoy A las 12 Del día martes Porque luego es viernes A las 11.59 Estoy grabando el video Y Zedgar Eh Ponlo porfa Y no El video ya está subido A la plataforma Entonces no se puede Así que Simplemente hay un día Hasta que se acabe el martes Hasta las 12 de la noche Así que Vamos, vamos a darle A ver Por aquí Tengo las patrullas aún Que vienen Vienen, vienen, vienen Por ahorita Va a salir por aquí Ahorita van a salir Viene, 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 viene Vámonos, vámonos Uh, 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 uh Dale, dale, dale Vean eso Vean eso No, 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 no Nos vamos a voltear Nos vamos a voltear No, 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 no Uh, uh Pudimos haber explotado Oh, reversa 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 Nos siguen buscando Ahí arriba Miren Pero No nos van a encontrar Aquí nos ocultamos Uh Bien, 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 bien Aquí, aquí Cierra la puerta Cierra la puerta Excelente, excelente Esto cada vez Es más complicado Pero no importa No importa Lo vamos a lograr Viene, 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 viene Tenemos helicóptero, pero aquí hay un techito Tenemos tres estrellas, no hagan ruido, por favor Ábreme, ábreme Vámonos, vámonos, ya nos vio el helicóptero Ya nos vio, dónde está, uh, con razón Lo tenemos arriba de nosotros, tendré que saltar por aquí Porque si me voy Por las calles, aparte con esa camioneta Y con eso Que las pandillas nos vienen siguiendo Va a ser muy difícil Dale, 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 miren esto No puede ser, wow Ahí el motor, todo chafa Pero sigue funcionando Ahora, necesitamos escondernos Encontrar otro vehículo que nos sirva Bastante Y perder a esas patrullas Aunque creo que aquí ya se acaba No, por aquí podemos salir, por aquí podemos salir Voy a ver si me puedo ocultar al barrio Porque ahí ya empieza lo que es El arroyo, el río, el agua Oh, oh, perfecto, perfecto Miren, ese truco es infalible Entonces, por aquí derechito Nos metemos aquí Y listo Aquí ya no nos encuentran Por aquí nos, oh, cuidado Oh, 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 no, 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 no Vamos a explotar, vamos a explotar No, 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 cuidado, 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 cuidado No, 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 no Oh, no manches No manches Eso no me lo esperaba, eh Eso no me lo esperaba Pero bien, esa técnica acá Tipo rápidos y furiosos Subirme por el techo y todo No, 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 aquí Puro profesionalismo Ya saben, amigos A ver, no Ok, ya la perdí, ya la perdí Oh, perfecto, perfecto Miren como quedó la camioneta Mis amigos siguen aquí Excelente Oh, cuidado, cuidado Por aquí Cuidado Bien, 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 bien Ahora Aquí nos con cuidado Con cuidado Nos vienen siguiendo Nos vienen siguiendo Ya sabía Ya sabía Claro Oh, no Otra vez estrellas No puede ser Este, 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 este Miren Dos estrellas de la nada No, no puede ser Esto cada vez es más Difícil Vamos a ocultarnos aquí Vamos, 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 vamos Dejen la camioneta Dejen la camioneta Ahí la ocultamos con las flores No pasa nada Nos metemos aquí Que perder Hay que perder la policía Y el helicóptero Entonces hay que ocultarnos Aquí en el techo Donde no nos puedan ver Una esquinita aquí Perfecto, perfecto No, 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 no No puede ser Estén atentos, estén atentos Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, viene, se acerca Se acerca, se acerca No puedo cerrar la puerta ¿Por qué? Corran, corran, corran Vámonos, vámonos, vámonos Síganme, síganme Voy a pedir un vehículo Requiero un vehículo De cuatro puertas, por favor Acá está enfrente Vamos, vamos Carnal, dámelo No, no, brother Hey, man What? Le quiero un vehículo Le quiero un vehículo No, manches Una bici Le quiero otro vehículo No, 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 no Rápido, rápido, rápido Uno de cuatro puertas Uno de cuatro puertas Uno de cuatro puertas Uno de cuatro puertas No No, 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 no Vamos, vamos Uno de cuatro puertas Ocupo uno de cuatro puertas Puros dos puertas No manches No manches No manches Otro Otro Ahí está Ahí está Lo tengo Lo tengo La furgoneta Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Acabaron con uno de nuestros compañeros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, excelente, excelente Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vean esto, vean esto, eh Uh, 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 uh Bien modificada Al cien por ciento El tuning En esta camioneta Derechito por aquí Derechito Vamos, vamos, vamos Cuidado Uy, uy, uy Señor, señor, señor Casi me lo llevo Casi me lo llevo Miren, ahí está Por ejemplo Otra pandilla Ahí están sus motocicletas Les digo Ya hay por diferentes zonas De hecho Ahorita los voy a llevar A una zona nueva Que se llama Los Los Eh, también son una pandilla Que está Eh, ubicada por acá abajo Por lo que es la playa A ver si la encontramos Eh, pero va a haber Indicios de ellos Por ejemplo Miren Ese de la moto Ese de la moto Es uno Por aquí Por aquí Vean, vean esto, eh Vean esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Ahorita voy a ver Si le disparan, eh Ahorita voy a ver Si le disparan No, al parecer No es Entonces Va a ser más Para abajo Pero sí Por toda la ciudad Ya hay pandillas Hay vehículos Motorizados Vehículos de todo tipo Tratando de acabar Entre todas las pandillas Miren, por ejemplo Ahí va uno de los morados Con una moto amarilla Que no tiene nada que ver Perfecta oportunidad A ver, vamos a aceptar Ese evento Entra el vehículo No, carnal Ahorita no puedo Estoy en una persecución Con tres estrellas Contra la policía Por aquí Por aquí Van a estar Las otras pandillas Miren, les dije Les dije ¿Vieron? Entonces Por aquí ya es La pandilla De los blows Que deben andar Por aquí, eh Deben andar por aquí Así que hay que tener cuidado Porque Ellos se manejan En motocicletas Evento fallido Sí, obviamente No fui a aceptarlo Ok Hasta el momento Todo va tranquilo Ocultense Todos Ocultense Escóndanse Escóndanse Ok Ese helicóptero Ese helicóptero Nos está causando Muchos problemas Perfecto Perfecto Dale, dale, dale Dale, dale Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede No, si se puede Ya, ya, ya Está tirando humo Ya está tirando humo Y yo me voy al mar Casi, casi Imagínense Que nos hubiéramos ido al mar No, esto hubiera sido Imposible sacarlo Cuidado, gente Cuidado Ok, ok Creo Creo que sí, eh Creo que sí Vámonos Vámonos, vámonos Hay que agarrar unas lanchas Porque el agua está como roja Unos G-Ski Hay que agarrar esas motos acuáticas Las agarramos Vengan, 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 vengan No, 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 no No, no, no Amigos, 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 amigos Amigos, amigos No, 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 no What? What? ¿Qué acaba de suceder aquí? Hey, bro No, 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 no ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? Vamos Acabaron Conmigo Después de una persecución Bastante larga Como siempre debe de ser Aquí en estos Oh, que tenemos Tenemos una Oh, carnal No manches Cada vez son más agresivos, eh Y miren Ahora ya no traen un vehículo De color verde Sino que es un color Un poquito más discreto Les digo Esto es para que no se den cuenta Ahorita No sé qué vayamos a hacer Pero Vamos para allá Porque al parecer Sí está un poquito lejos Retirado Se lo levanto Pero llegué hasta acá A ver si ahorita Nos mandan Otro Ojalá que sí Algunos chidos Lo saben Espero no cause problemas A ver Agarra esta motocicleta Y ya me voy para mi barrio Porque Miren Miren Los vehículos nuevos Ahora ¿Vieron? Motos de todo Ahora sí hay carros nuevos Vean ese Vean ese Vean ese Esa es una pandilla Esa es una pandilla Y está modificada A ver si lo alcanzo A ver si lo alcanzo Por aquí va Vean 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 Y ahorita vamos a ver Que es una pandilla Ah ¿Qué? Es una señora Pero Bueno Tal vez Yo me equivoqué Pero Sí La mayoría son carros así nuevos Que los hacen las pandillas ahora Porque ya son pandillas nuevas Cuidado Cuidado Porque voy a todo Lo que da Voy a todo Cuidado Cuidado Bien Bien Vientos 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 Por aquí nos metemos Ya estamos en Oh Nos sigue Nos sigue Ya estamos en la zona legal En la zona de De aquí del barrio Y bueno amigos Hasta aquí el video Oh ¿Qué? ¿Qué? Vamos Vamos Lo sigo Lo sigo Lo sigo Así amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Si son nuevos En este canal Seguirme en todas Mis redes sociales Si son nuevos Suscribirse Miren Esto es lo que yo les decía Camionetas nuevas Wow Wow Esa está súper modificada Eh Oh Slow Rider Miren Oh wow Wow Y acá tenemos otro Vean Eso es lo que yo les decía Hay autos Completamente modificados Eh Para diferentes barrios Y todo Vean esto Vean esto Wow Y bueno amigos Ahora sí Hasta aquí El video del día Oh wow Es bastante rápido Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Dale like Compartirlo en todas sus redes sociales Seguirme si son nuevos Que se ganarán Si se suscriben a este canal Obviamente que les lleguen Absolutamente Todos los videos Todos los días que suba video Si lo comparten Eh Haremos que esa comunidad crezca Que seamos más cada vez Imaginen si llegara medio millón Antes de que se acabe agosto Eso sería increíble Así que Compartan los videos Yo también los comparto Eh Activen la campanita Para todas las notificaciones Para que así Ustedes simplemente Se suscriben Activen la campanita Para activar las notificaciones Y con eso Simplemente con eso Les llegará Todos los videos Así de sencillo Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.